¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un video para el canal y así es chicos, estamos en Jurassic World Alive, la actualización 1.11 Y sí chicos, como lo están viendo ahí en el fondo tenemos al mamut y al rinoceronte Lanudo Así es chicos, al fin ya llegó esa actualización 1.11 como les estaba diciendo en el video de, pues bueno, diciéndoles toda la información que iba a traer esta actualización Pues les había dicho que no iba a tardar mucho, entre lunes, martes iba a estar llegando y hoy día martes 3 de diciembre, pues bueno, estuvo llegando Y como ven, primeras impresiones de la actualización, ahora está nevando chicos, está nevando en el mapa, lo cual se ve muy muy bonito Realmente se ve muy muy bonito esto y pues bueno, esto creo que es uno de los primeros cambios ¿Qué cambios se han hecho en el juego? Ahorita vamos a estar repasando, por así decirlo, todos los cambios, también vamos a hacer unas cuantas creaciones Y pues hablar de los nuevos híbridos que se vienen y criaturas nuevas Primero, cambios visuales, como ven ahora las paradas, ahora tienen este símbolo de regalito que la verdad está muy bonito Como ven, están muy bonitos, están muy bonitos, supongo que es obviamente por lo de navidad y la verdad está muy bonito Otro cambio aparte de que esté nevando o de que las paradas sean, por así decirlo, edición regalo Pues como lo están viendo allá, los santuarios tienen como un tipo moñito y está nevado Y ahí en fuera no hay más cambios en el mapa Ahora, vamos a pasar creo que lo más importante a los dinosaurios Pero primero, como están viendo en la parte de arriba de los equipos, tenemos dos equipos Tenemos tanto el equipo de JCG, o sea, sería lo mismo que PVP, o sea, jugador contra jugador Y amistosa, estos son dos equipos que como ven se van cambiando, vean está muy bien Yo espero que en próximas actualizaciones pues agreguen más equipos para que podamos tener pues mínimo 4 o 5 equipos Estaría muy bien, pero por el momento solamente tenemos dos equipos que la verdad, bueno, se agradece Vamos con uno de los cambios pues un poco más importantes El Indoraptor Gen 2, que muchos de nosotros nos preocupamos, o por lo menos yo me preocupé Si lo habían nerfeado, si no lo habían nerfeado y pues bueno El daño sí lo rebajaron, creo que ahora el daño es de 1400 el daño Así que, pues bueno, ese es uno de los primeros cambios Otro de los cambios es el asalto cauteloso Como ven ahora ya tiene ese símbolo de puntería, por así decirlo Ahora que quiere decir esto, con los camuflajes, no importa que tenga camuflajes Aún así va a poder dar el golpe Y otro cambio, que bueno, yo siento que el asalto cauteloso fue más un bufeo Pero un nerfeo pues fue la devastación rompedefensas Antes era devastación definitiva que eliminaba tanto escudos, distracciones, blindajes, todo Pues ahora ya no, ahora se pasa a solamente a romper defensas De ahí otros cambios que le hicieron al Indoraptor Gen 2 No, son los únicos cambios que le han aplicado Otro de los grandes cambios que también yo estaba esperando El Dracoceratops, al fin llegan a nerfear Y entre comillas a bufear a este gran híbrido que sí llega a molestar ¿Por qué digo que lo llegaron a bufear? Porque ahora le subieron el daño en 1500 Pero, ahora, si se dan cuenta al cambio Ahora es el cambio de ferocidad ¿Qué hace eso? Hace un ataque de 0.4 de PB máximo del objetivo Es como si fuera un contraataque, por ejemplo, del Carnotarkus Por así decirlo Y se bloquea durante dos turnos De ahí no le han cambiado nada Ahora va a reducir, ahora el daño va a ser menos Simplemente va a ser menos Pero, no sé, tendría que probarlo en arenas Enfrentarme a él para ver si realmente es un bufeo O un nerfeo De ahí otros cambios más importantes Pues no, realmente otra cosa que quiero comentarles Es que el juego lo veo más fluido O sea, las animaciones las veo más fluidas Lo cual se agradece mucho O sea, esta parte la veo más fluida No sé por qué yo lo veo más fluido Pero bueno, ese puede ser un cambio personal, ¿no? Pasamos a las nuevas criaturas Que yo ya tengo para crear dos Creo que la más importante Que no he visto que se ha llegado a publicar en YouTube Es el Bajadasaurus Puede ser que sea el primero Pero lo llega a subir tarde Puede ser, puede ser Pero yo ya conseguí al Bajadasaurus Vamos a ver acerca de esta criatura Las largas vértebras del cuello De este pequeño saurópodo Se curvean hacia adelante Esta curva poco común Lo distingue del Amargasaurus Un pariente cercano Este es un dinosaurio Que no tiene mucho que se encontró Realmente es un dinosaurio muy Por así decirlo No es tan antiguo Porque se acaba de Este, ¿cómo se llama? De encontrar sus esqueletos Sus fósiles más bien Entonces, pues bueno Es un dinosaurio más actual Vamos a crear ese Bajadasaurus El nuevo dinosaurio que llega a Jurassic World Alive Y veanlo Está hermoso Yo espero que un día lo tengamos en Jurassic World The Game Como ven tiene 1809 de vida 376 de ataque Y 110 de velocidad Y vamos a subirlo a nivel 7 Vamos a subirlo a nivel 7 chicos Para irlo preparando para su hibridación Porque si Este gran Bajadasaurus Tiene una hibridación Pero primero Como ven ahí Tiene el híbrido disponible Que ahorita vamos a hablar de él Vamos a ver sus habilidades Que estas no las he visto Tiene vulnerabilidad superior Que este es como El de la Carbonimis El elimina la distracción Causa vulnerabilidad Y este Se purifica Y reduce la velocidad En un 50% Durante un turno Tiene Bramido Que es una prioridad Que lo que hace Es reducir la velocidad En un 50% Y nos da un escudo Del 50% Durante un turno Y la velocidad Durante dos turnos Una devastación Por 3 Chicos Ojo que La única que tenía eso Era la Carbonimis Ahora el Bajadasaurus Tiene la devastación Por 3 Ojo Tiene el cambio En curación Que se intercambia Y se recupera Un 25 de vida Y es inmune Al daño gradual Es como una tortuga Es como una tortuga Pero más veloz Y yo siento que Obviamente pues Menos escudo Pero aún así Yo siento que El Bajadasaurus Puede dar mucho De a qué hablar Bueno Pasamos a la segunda Creación Que también es una Creación muy importante Que es el Erlicogamma Un híbrido Entre el Erlicosaurus Gen 2 Y nada más Y nada menos Que creo que este es Charlie o Delta No recuerdo Charlie es Charlie Es Charlie Y pues nada Vamos a crearlo Me quedé a 10 Es porque pues quería Esperarme Y perfecto Miren me da 20 Quería esperarme Para poderlo subir Al canal Este video Así que bueno Antes de crearlo Vamos a hablar De esta criatura Los tonos del lomo De este carnívoro Hacen que otras criaturas Lo confundan Con el herbívoro Erlicosaurus Gen 2 Erlicogamma Usa este disfraz Para infiltrarse Entre sus presas Sin ser vistos Esta criatura Se camuflajea Por los colores Que contiene No lo he visto Así que vamos A darle Para conseguir Ese Erlicogamma Vamos para allá Y vean Está hermoso Me encantó Tienen los colores De la parte de abajo De Charlie Pero ya la parte de arriba O sea Literal Se va con todo Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Este dinosaurio? ¿Cómo se llamaba? Erlicosaurus Gen 2 Ahí está Tiene 1298 de vida Tiene 625 de ataque Y 130 de velocidad Como ven Aquí ya me sale Otra función Que es multifusión ¿Qué hace esto chicos? Como tengamos suficiente ADN Podemos ir subiéndole De nivel de golpe Pero como ven Pues ya pide mucho De ADN Y obviamente Mucho dinerito Como ven Pues ya no lo puedo subir Más Al pobre Enlicogamma Se quedó A nivel 11 Pero bueno Vamos a ver las habilidades Tiene golpe de velocidad mínimo Aumenta la velocidad Un 10% Durante 3 turnos Un daño por 1 Tiene salto preciso Influye daño por 2 Atraviesa camuflajes Y habilidades evasivas Y reduce el daño Al objetivo En un 50% Distracción Debilitante Influye un daño por 1 Y reduce el daño En un 75% Durante 2 turnos Tiene devastación Y huida Un daño por 2 Y se hace el intercambio Y es inmune A las habilidades Que evitan el intercambio Wow Sinceramente El de Corganma Un gran híbrido Que Tiene muy buenas habilidades Y una buena Y una buenas estadísticas Tiene buenas estadísticas Pero bueno Son las dos creaciones Que puedo hacer Hasta el momento Ya que Vamos a hablar De las otras criaturas Que sean Que están en el juego Pero por el momento No puedo crearlas Una de ellas Es nada más Y nada menos Que el Aloraptor Que necesitamos A Delta Pero también Necesitamos Al Alosaurus Gen 2 Como ven Tengo poco ADN O sea literal Solamente me dio De conseguir 30 Pero no se preocupen Que se lo estaré Trayendo al canal El gran Aloraptor Es uno de los híbridos Que también quiero conseguir Otro de los híbridos Nuevos Que se agregaron Es nada más Y nada menos Que el Bajatonodon Que nos pide En Monteguanodon A nivel 15 Que ese Bueno ese Ya lo estoy subiendo De hecho ya lo Lo estoy subiendo Ya lo estoy subiendo Y obviamente Nos pide nada más Y nada menos Que el Bajasaurus El Bajadasaurus A nivel 15 Que también ese va a ser Muy complicado Y ahí pueden ver Más o menos Como es La verdad Me gustaría Tener este híbrido Y lo voy a tener Y lo voy a subir Al canal Como debe de ser Otro de los grandes Es nada más Y nada menos Que mi hermoso Mamuterium Vean nada más Mi Mamuterium Obviamente necesitamos Al Asmuterium A nivel 15 Que ese Lo tengo al 10 Pero vean O sea Tengo ADN de sobra Para conseguirlo A nivel 15 Y obviamente Nos pide al Mamut A nivel 15 Pero como ven Ese aún no lo he encontrado Pero chicos O sea El Mamuterium Ya lo tenemos O sea Y es igual O sea Es igualito Me encanta Y otro de los híbridos Que se agregó Es nada más Y nada menos Que el Escapotator Que nos pide Nada más Y nada menos Al Diplovenator A nivel 10 Creo que este Híbrido nuevo Es el más fácil De conseguir Porque nos pide Al Diplovenator Al 10 Y al Etcahobnatus Al nivel 10 Que vean O sea También tengo ADN De sobra Solamente que No me dio tiempo Para crearlo Pero en un próximo video Lo estaremos Creando Hasta aquí Es todas las criaturas Que pues bueno Se pudieron Bueno Salieron en esta Actualización Que la verdad Está muy bien Vamos a otra parte Que es sobre Las alianzas Chicos Las alianzas Como ven Ahora pues Aún no Bueno Yo como pues No soy Obviamente El que controla Esta alianza Pues no sé En qué momento Están conectados Mis compañeros Del clan Eso Aún no lo encontré Y no sé No sé si salga O no sé Realmente Pero se supone Que eso era Una de las Grandes cosas Que iban A añadir Otras cosas Que ahorita Pues no la puedo Probar Realmente Ah bueno Miren Podemos verlo Aquí Es que ya Los Los Heterosaurus Ya están En los Santuarios Como ven Vean Ya están En los Santuarios Listos Para que los Podamos Poner Y la verdad Eso Está Muy Muy Bien Ahorita yo no puedo Poner uno Porque pues bueno Mandé a otros Dinosaurios Entonces pues tampoco Puedo ver eso Sobre las Batallas Chicos Las batallas Pues bueno Se reinicio Obviamente Y ahora Recordemos Que tenemos Emotes Eso Sobre mostrando Los emotes Lo quiero hacer En un video Aparte Porque pues Yo digo No O sea Subir un video Aparte De batallas Pues yo siento Que quedaría Mejor Y pues nada Chicos Creo que eso Sería en general Todo lo que ha Traído Esta actualización De Jurassic World Alive La 1.11 Espero que les haya gustado Esta actualización A mi me encantó Así que pues nada Dejen esos likes Compartan Suscríbanse Pónganme acá abajo En los comentarios Que les pareció Esta actualización Si la sienten Completa Si la sienten Incompleta Que les faltó Que no les faltó Y pues nada Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Chicos ¡Suscríbete al canal!